Muchas gracias a nuestro compañero Juan Pablo Guerrero Cantera. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta Mier, afirmó que el 8 de marzo es un día para reflexionar sobre las luchas históricas de las mujeres por la igualdad y el pleno reconocimiento de sus derechos. Hay aún una gran cantidad de oportunidades para que el derecho a las mujeres se materialice plenamente. Esta mesa directiva es solidaria, conmemora, ni un paso atrás en las conquistas que las mujeres han generado por el bien de la patria y de nuestra sociedad. Que vivan las mujeres de México y del mundo.